Yo he visto cosas que no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Yo he visto, en estos días extraños yo lo he visto, al señor Lucián defender la familia, incluso a Chaquita Corbata. He visto a un portavoz de Podemos negar que jamás fuera liberal cuando sí lo fue y al otro declarar que sí lo es cuando jamás lo ha sido. He visto al PP defender las nucleares después de cerrar Garoña y de haberlo celebrado. He visto a la ministra de Defensa decir que había mafias de tráfico de personas después de habernos llamado a nosotros xenófobos, por decir lo mismo, meses antes. He visto a la ministra de Transición Ecológica criticar a la Unión Europea por la clasificación verde de energía nuclear, por cierto, sin que nadie la llame eurófoba. He visto a la vicepresidenta primera de Economía admitir que la inflación estará desbocada durante meses, después de estar durante meses negándonoslo a nosotros y atacándonos por decir lo que venía. Y he visto, os juro que lo he visto, al presidente del Gobierno, ese mismo que dijo que había que cerrar el Ministerio de Defensa. Defender ahora la vieja proposición de Vox de invertir al menos el 2% del PIB en el Ministerio de Defensa, asumiendo como propio un punto nuestro. Sí, he visto cosas que vosotros no creeríais. A todos los que nos insultaban asumir nuestros postulados con algunos meses de retraso. Todos esos momentos en los que nos criticaban se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Porque este debate ha servido para recordar que en tantas cosas Vox tenía razón. Y hoy, después de ver lo que hemos visto todos, se debaten y se votan en esta Cámara unas propuestas de resolución. La nuestra, necesariamente, es de rechazo total. Se llama así y es que además así lo sentimos. Y creo que nuestra primera obligación es reivindicar el papel de esta Cámara, el papel del Poder Legislativo, que es más importante que nunca, porque nunca antes un presidente del Gobierno había llegado tan lejos. A instancias de Vox, el Tribunal Constitucional censuró que Pedro Sánchez cancelara el control del Congreso en el momento en el que más poder ha acumulado el Ejecutivo en la historia de la democracia. Nunca antes un presidente del Gobierno había sorteado con tanto descaro la labor de las Cortes mediante el abuso de la utilización de la figura del Real Decreto-Ley. Nunca antes se había secuestrado con tal cinismo la actividad de esta Cámara con el bloqueo de la tramitación de más de 50 normas con rango de ley. Y nunca, nunca antes se había sometido al Congreso al chantaje al que se está sometiendo este Gobierno. Recordamos que para la recepción de fondos europeos este Gobierno se ha comprometido en Bruselas, sin siquiera preguntar aquí, a aprobar más de 60 normas con rango de ley que sólo pueden aprobarse en esta Cámara. Señorías, en democracia el respeto a la separación de poderes no es un capricho, no es una opción, no es un accidente, es un fundamento básico de la salud del Estado de Derecho. Y el que gobierne sin respetar ese principio sólo tiene un nombre, y ese nombre es el de autócrata. Por eso, no puede celebrarse este debate sobre propuestas de resolución sin una reivindicación previa, que se devuelva a esta Cámara el papel que nunca debería haber perdido. Señorías, España va mal. El contexto no es fácil, la verdad, pero es difícil imaginar un Gobierno capaz de agravar más las cosas hasta colocarnos en una peor situación política, económica, social e institucional. Y, sinceramente, me es difícil imaginar unas propuestas de resolución tan poco creíbles, tan poco autocríticas, tan autocomplacientes e insustanciales como las que han traído a este Parlamento, los grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno. Desde Vox hemos presentado, sí, un rechazo total, global y frontal a la dirección por la que quieren seguir conduciendo nuestro país. España necesita dejar atrás el sectarismo ideológico que, durante décadas, impulsado por la izquierda y asumido por la llamada derecha ha convertido a España en un experimento frustrado del mal llamado feminismo, de la religión climática, del relativismo y del globalismo, para así poder a partir de ahora empezar a atender lo que de verdad representan las emergencias nacionales. Y a ellas aludimos en nuestras propuestas de resolución. Señorías, España no puede continuar sometida a un chantaje continuo y estructural aceptado por Pedro Sánchez, que ha hecho depender la gobernabilidad en nuestro país de aquellos, precisamente, que quieren acabar con ella, de aquellos que hacía apenas un lustro dieron un golpe de Estado en Cataluña o del brazo político de ETA. España no puede estar en manos de quienes quieren destruir las señorías. Por eso, como ya hacen en estos países occidentales, es urgente poner fin a un problema de diseño que es estructural. La Constitución, dice su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y esa unidad está siendo vulnerada. Señorías, en las propuestas de resolución del Grupo Vox defendemos garantizar que los españoles sean iguales vivan donde vivan y referido a distintos ámbitos. En el ámbito sanitario, por ejemplo, blindando una cartera de servicios comunes en toda España. O en el ámbito de la política de agua, garantizando el abastecimiento de agua a todos los españoles mediante la puesta en marcha de un plan ideológico nacional. Pero hay que garantizarlo también en otros ámbitos. Hay que garantizar que los españoles vuelvan a ser iguales ante la ley, como garantiza el artículo 14 de nuestra Constitución. Porque, señorías, las leyes de género que establecen una presunción de veracidad a una parte, a la parte que denuncia, erosionan las garantías procesales del denunciado, pisoteando los principios más elementales del derecho establecidos hace más de dos mil años. Las leyes de género que predican igualdad real atentan, sobre todo contra este valor fundamental, el de la igualdad, generando consecuencias jurídicas distintas ante los mismos actos. Las leyes de género que dicen defender a las víctimas se dejan fuera a muchas víctimas que la izquierda ha declarado que, al parecer, merecen menor protección. Mujeres atacadas por hombres que no son sus parejas o por otras mujeres que sí lo son, madres o abuelas atacadas por sus hijos, mujeres atacadas por extraños. ¿Acaso no merecen la misma protección? Por eso solicitamos la derogación de las leyes de género y su sustitución por una ley de violencia intrafamiliar, la supresión del Ministerio de Igualdad y el fin de adoctrinamiento a las aulas. Nuestra tercera propuesta de resolución hace referencia a la política económica, o mejor dicho, a la ausencia de ella. Señorías, no es Putin, no es Franco y no es el virus. Son ustedes, Pedro Sánchez, su gobierno y su política errática en materia económica, lo que explica en gran medida el mayor colapso económico sufrido en ningún país primero, el retraso en la recuperación después y, finalmente, que España vaya a ser el último país de la OCDE en recuperar su nivel de PIB previo a la crisis que no llegará, señorías, hasta 2024. Señorías, este Gobierno ha disparado la deuda pública, colocándonos en una situación de extrema vulnerabilidad del 35% de deuda sobre el PIB que teníamos en 2017. La deuda ha pasado al 118% en 2021. Pero es que la IREF alerta de la consolidación de un déficit estructural que dispararía la deuda en el medio plazo hasta el 140%. Pero lo peor es que hoy hay 40.000 empresas menos que antes de la pandemia y, encima, ahora están pagando más impuestos que nunca, con una mayor deuda que, lamentablemente, no podrán pagar y tratando meramente de sobrevivir. Este Gobierno tampoco ha sido capaz de evitar o, al menos, moderar el empobrecimiento que está causando una inflación que no era un fenómeno coyuntural ni transitorio y que ha alcanzado en el mes de junio el 10,2%, su nivel más alto en 37 años. El resultado es que, lejos de recuperar los niveles de la pandemia, con una tasa que es la más alta, una tasa de paro que es la más alta de Europa, con un esfuerzo fiscal 11 puntos superior y sin reducir el gasto político, nos han colocado en una situación comprometida que no se va a corregir asaltando al Instituto Nacional de Estadística. Se lo hemos venido reclamando y se lo reiteramos hoy porque no hay tiempo que perder. El Gobierno debe acelerar las reformas estructurales, dejar de atacar a quienes emplean y hacen generar riqueza y elaborar una estrategia fiscal a medio y largo plazo que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero eso, claro, supondría empezar por poner fin al Gobierno de los 22 ministerios, al mayor gasto político de la democracia, deshacer la red clientelar que, con tanto descaro, han articulado y renunciar a esos miles de asesores, cargos políticos y privilegios sobre los que han basado ese primer Gobierno de coalición de la democracia. No tiene ninguna autoridad para exigir un pacto de rentas quien ha desplegado el mayor dispendio político de la historia, quien en medio de la peor crisis económica de la guerra civil no ha dudado en subirse al suelo y quien ha convertido su día a día en un desfile de privilegios, como el obsteno viaje a Nueva York en Falcon por parte de aquellas que dijeron que renunciaban al privilegio del taxi. Señorías, tenemos que elegir o el estado de bienestar o el bienestar de los políticos, y en Vox no tenemos ninguna duda. Por eso proponemos realizar con urgencia una auditoría de gasto público y suprimir todo gasto político necesario, en particular el destinado a los partidos políticos, sindicatos y patronales que deberían pasar a financiarse con cargo a los fondos de sus cuotas de afiliados. Hay que recuperar el santo temor al déficit, expresión tan antigua que a algunos de ustedes ni se sonará, como no recordarán tampoco la última vez que España tuvo superávit. Todos ustedes estarían despedidos en cualquier compañía que arrojara año tras año números rojos mientras sus gestores siguen dilapidando el dinero de sus accionistas, que en este caso, señorías, son los españoles. España debe recuperar la confianza perdida y para eso, además de recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, debe recuperar el prestigio de sus instituciones. Es incalificable el deterioro al que Pedro Sánchez ha sometido a nuestras instituciones, el Ministerio Fiscal, la Abogacía de Estado, el CIS, la Federación Española, la Guardia Civil, Tribunal de Cuentas, Comisión Nacional de Mercados, incluso empresas estratégicas como Indra, pero también el Banco de España, la AIREF o el propio Tribunal Constitucional que ahora quieren controlar. Ninguno de ellos ha escapado al intento de control de Pedro Sánchez y a sus maniobras para controlarlos. Pero muy particularmente hay que frenar el asalto al Poder Judicial. Hay que blindar las instituciones, de las injerencias del Gobierno, que representa también, esto sí, una emergencia nacional. No podemos esperar más. Debemos reformar el sistema de elección de los miembros de órgano de gobierno, los jueces, para que los jueces sean elegidos por los jueces y entre los jueces. Hay que asegurar que la instrucción del proceso penal se siga realizando por jueces y no por el Ministerio Fiscal, que sí, que ya sabemos de quién depende. Tenemos que poner fin a la politización del Tribunal Constitucional y exigir que resuelva las sentencias con celeridad, no con diez años de retraso en algunos casos. Y es que el buen funcionamiento del sistema judicial es vital para la salud de la democracia, como lo es el buen funcionamiento del mercado energético para la sostenibilidad económica. Señorías, la política energética de este Gobierno es un despropósito mayúsculo. Cuando trajeron su ley de cambio climático fuimos dos únicos en oponernos a la autolesión asumida en nombre de la región climática, en defender nuestra soberanía energética y no las ideas progres que están condenando a nuestros hogares y a nuestra industria a la ruina. Denunciamos el sinsentido de renunciar y de prohibir incluso explotar y explorar nuestros propios recursos mientras China y la India disparan hasta el infinito sus emisiones o mientras compramos a Francia y a Marruecos energía nuclear y de carbón, respectivamente. Hoy, una vez más, la razón se impone. Hoy, una vez más, Vox tenía razón. España paga ya la electricidad más cara de Europa y Europa rectifica y declara el gas y la nuclear como energías verdes, aunque a ustedes no les guste. Pero los españoles no tenemos por qué pagar su dogmatismo climático en la factura de la luz. Por eso, proponemos implementar con urgencia un plan nacional de soberanía energética que priorice los intereses de España y de los españoles, porque es de sentido común. Un interés, el de España, que también debería haber regido nuestra política exterior, pero no ha sido así. En lugar de ello, el Gobierno ha preferido dedicar nuestra acción exterior a promover sus dogmas ideológicos en una política exterior feminista. ¿Y qué resultados hemos obtenido? En solo cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha echado por tierra una posición de más de 300 años en Gibraltar, ha entregado el Sáhara Occidental a Marruecos, poniendo fin a la posición mantenida por España durante casi 50 años y dejando en mal lugar a uno de nuestros mayores proveedores de gas. Ha dilapidado la posición de prestigio de España en relación con Iberoamérica, manteniendo un aceptable doble juego con las peores dictaduras iberoamericanas y abandonando a nuestros hermanos cubanos, venezolanos o nicaragüenses. Y cuando parecía imposible ir más allá, ha traicionado a nuestros aliados en la guerra de Ucrania, disparando las compras de gas a Rusia y arrastrando dos pies en el envío de material a Ucrania. España tiene que recuperar su prestigio internacional perdido, ser reconocido por nuestros socios como un socio fiable y hacer valer expresamente nuestros intereses en el escenario mundial. Y eso implica también responsabilidad. Por eso, desde Vox llevamos mucho tiempo defendiendo el aumento de inversión en defensa hasta alcanzar un 2% del PIB. Una vez más, Vox estuvo muy solo defendiendo la necesidad de dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los recursos necesarios. Por eso, hoy nos alegra que muchos de ustedes acierten cuando rectifican. Y también es el caso de inmigración. Durante años, solo Vox alertaba sobre los efectos de invasión migratoria alentada durante décadas y que sí, están sumiendo a nuestros barrios que las éditas políticas no se digna pisar en zonas muy peligrosas. Y por eso, ustedes no dudan en plantear una regulación masiva o en proponer la repoblación de España abandonada con oleadas de inmigrantes. Por eso, su Plan 2050 hace un llamamiento para atraer 250.000 inmigrantes en los próximos años. Y por eso, se renuncia a ver lo que está pasando en los guetos multiculturales, que ya son una amenaza para la seguridad de nuestros ciudadanos en muchas ciudades europeas. Señorías, gracias por ser tan flexible conmigo como con Podemos, señor presidente. El futuro de nuestros hijos, señorías, el futuro de España, nos lo jugamos hoy. Y como no es buena idea cambiar las matemáticas por la educación socio-afectiva, tampoco lo es confundir las prioridades de nuestro país con dogmas ideológicos. Hoy, con los estas propuestas de resolución, tenemos la oportunidad de reoritar las prioridades para atender los problemas reales de España y de los españoles, de atender a las emergencias nacionales. Señoría, finalice, por favor. Finalizo. Tengo una enorme fe en España. Todos en Vox lo tenemos. Pero hay una emergencia previa que tenemos que atender antes de cualquier resolución anterior, que es que abandone el Gobierno Pedro Sánchez. El camino por delante, señor presidente, con esto a cabo, no va a estar exento de dificultades. Pero sabemos lo que hay que hacer y somos el partido con los profesionales más cualificados para hacerlo. A los que no tienen nada más que aportar, no molesten, lárguense cuanto antes porque llega la hora de España. Muchas gracias.